2028, saludamos al Ministro de Agricultura y Anadería, Bernardo Manzano. Señor Ministro, gracias por acompañarnos. Estamos en la recta final de las mesas de diálogo con el sector indígena y de los casi 70 acuerdos anunciados entre los dos sectores. Por lo menos 20 son de aumento productivo, es decir, de la cartera a la que usted le compete. De esos 20, ¿cuál es el más importante? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Milton. Gracias por la oportunidad de la entrevista. Creo que el más importante, donde hubieron después del diálogo muchas coincidencias, es en la ayuda para la agricultura familiar campesina. La agricultura es una moneda de dos caras. Por un lado está el sector agroexportador, que es importante, generación de divisas y empleo. Pero por otro lado estaba esto olvidado, que era la agricultura familiar campesina. Que son los minifundios, los pequeños agricultores que necesitan, obviamente, un marco referencial para poder mejorar. Eso tiene que ver con comercialización, con asociatividad o cooperativismo, para que se unan, para poder invertir también, obviamente, crédito blando, y sobre todo la capacitación de tecnología. Esto no es tan fácil de implementar, porque siempre se ha dicho que el pequeño agricultor, que el pequeño campesino es parte importante de un gobierno. Y esto ha pasado durante muchas décadas, que siempre terminan siendo los más olvidados. ¿Cómo dar ese salto de los anuncios, de los acuerdos, a ver que los pequeños campesinos, los pequeños agricultores, realmente despeguen? Bueno, es importantísimo lo que estamos trabajando con créditos, por ejemplo, para los pequeños agricultores. Eso es clave para que ellos se impulsen. Y también con las subvenciones que estamos haciendo del Plan Semillas, del Plan Uria, para que ellos puedan bajar sus costos de esta inflación importada por los mercados agroquímicos, ¿no es verdad? Paralelo a eso también, dentro de los acuerdos, quedamos en hacer biofábricas de fertilizantes orgánicos, para ir dependiendo un poco menos de esos fertilizantes inorgánicos importados, y también ponerle un poco más de materia orgánica, de compost, que también ayude a la productividad. Ministro, buenos días. Y dentro de estos acuerdos también se logran puntualizaciones bastante importantes. Una de esas que era uno de los puntos de mayor pedido de los movimientos indígenas era esta regulación de precios, control y regulación. Y ahí usted decía, sí, nos hemos puesto de acuerdo para evitar que ellos sean estafados a través de intermediarios. Pero ¿cuáles van a ser los mecanismos para lograr este objetivo y sostenerlo en el tiempo? No que quede quizás el inicio en el arranque y después ya se pierde el control del mismo y se cae en lo que ahora está ocurriendo. Buenos días, Liz. Gracias por la pregunta. Inclusive nosotros desde la semana pasada estamos en el Ministerio de Agricultura reunidos con las organizaciones sociales para ir implementando todos los acuerdos que hemos quedado. Y sobre el tema de los precios, son precios referenciales. Lo importante ahí es poder comunicar y socializar los precios y tener la información de cuánto están vendiendo los mayoristas los precios para así de esa manera que a la agricultora en el momento que se acerque a vender a los mayoristas o a los mercados él pueda tener una referencia de ese precio y no sea estafado por los intermediarios. Eso es importantísimo para ir eliminando los intermediarios y se conozca de una manera generalizada a cuánto se están negociando los diferentes productos agropecuarios en los mercados más importantes del país. Pero ¿cómo se va a hacer el control, como yo le decía, de que eso de ahí realmente se cumpla, se ejecute? ¿Tiene que haber un control permanente? Bueno, lo que vamos a hacer es la información, la información de los precios, que eso es lo importante para que ellos estén al tanto de eso ahí. Controlar a 10.000 personas o de lo que sea es muy complicado. Por lo tanto, lo importante es la información que sea clara para que ellos puedan saber de cuánto van a negociar, cuánto van a llevar sus productos y de esa manera se protejan de que no haya intermediarios. Obviamente, también, paralelo a eso, dentro de la agricultura familiar campesina, también vamos a fomentar el tema comercial para que se acerquen más los productores a los consumidores. Por ejemplo, hacer más ferias todas las semanas en todo el país para que ellos lleguen directamente a vender sus productos. También se está trabajando con la CERCOP también para abrir un catálogo de agricultura familiar campesino, para que ellos también puedan venderle al Estado las asociaciones. Y también con las grandes cadenas de supermercados, también se ha conversado, para que tener fechas de agricultura familiar campesina. Estamos capacitando en este momento a los agricultores, sobre todo para tener una constante logística de abastecimiento a los mercados, que eso es lo importante en este momento también. Ahora, es importante el tema. Si tú te saltas del intermediario, vas a lograr un mejor precio. Pero también es importante que el comprador directo le paye un buen precio al productor. Es decir, que se mantenga esa cadena sin el intermediario que paga poco, que gana más. ¿Cómo lograr eso? Es importante porque si ya están negociando en este momento a un precio, a lo que llega directamente el agricultor, que va a conocer también los precios que se están negociando, él puede ofertar un precio menor, pero que sea mayor para el agricultor y menor para el consumidor. Un tema importante para aplicar cualquier política es tener un registro. El Registro Agropecuario Nacional. Es para saber exactamente a quiénes se tienen que atender, en qué lugares se debe apoyar. ¿Lo tienen hecho? ¿Lo están haciendo? Sí. Ya comenzamos el plan piloto, lo terminamos, perdón, el plan piloto en Galápagos. Ya está hecho, ya sacamos toda la información. Ahora, el 12 de octubre, vamos a hacer la revisión de las estadísticas que pasó y vamos a firmar a fin de mes el convenio con los franceses para continuar ya aquí en el continente el Registro Nacional Agropecuario que nos va a dar muchísima información estadística y que también va a servir para hacer las políticas agropecuarias más focalizadas, porque vamos a saber cuánto somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué inversión necesitamos y toda esa información que es muy importante para tomar decisiones y sobre todo para... ¿Cuánto se demorarían en hacerlo? ¿En tenerlo listo? Más o menos se demora un año porque es bastante información y vamos visitando agricultor por agricultor y yo estuve también en Galápagos hace dos fines de semana atrás e hicimos las pruebas para poder saber cómo iba a funcionar. Es una información muy buena porque se tiene hartísima información estadística para la toma de decisiones. Ahora, ese Registro Nacional Agropecuario que usted dice tomará un año, se articulará de alguna manera, ya lo está mencionando, con el resultado y lo que se ha concretado en estas mesas de diálogo, pero eso a su vez también cómo va encadenado con este observatorio de políticas agropecuarias que van a implementar desde su cartera de Estado. El observatorio, con la información estadística que se obtiene de los Registros Nacional Agropecuarios y de otras informaciones que tenemos porque trabajamos con la FAO, con ICA y con el Instituto también del INEC, con toda esta información el Observatorio de Políticas Agropecuarias va a generar políticas justamente para poder actuar directamente en donde tenemos los problemas en el país. ¿Qué es lo que necesitamos exactamente en inversiones, en infraestructura, en asociatividad, dónde podemos comenzar para que los pequeños agricultores se sientan atendidos con políticas que sean a mediano y largo plazo? Es lo importante porque la agricultura no es un tema de un ministro o de un gobierno, sino es un tema de toda la vida. Por lo tanto, el agricultor necesita saber en qué cancha a largo plazo va a jugar para poder sacar el mayor beneficio a sus productos. Cuando usted habla de infraestructura, también una de las cosas en que coincidieron tanto el gobierno como los movimientos indígenas es en la necesidad de un Plan Nacional de Vialidad Rural. ¿Eso va a demandar trabajar de la mano con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de generar un presupuesto destinado para eso? ¿Se dijo que la información se iba a socializar sobre el estado de estas vías hasta esta semana? ¿Cómo han avanzado en eso y cuál es ahí ya la proyección concreta, Ministro? Si tenemos dos fuentes de información, nuestra información estadística de Cegina de dónde están los problemas en la parte rural y se le solicitó ya al M-TOP que nos mande también la información del Plan Vial General. Con estas dos informaciones nos vamos a sentar con las asociaciones y explicarles dónde están los problemas para que se pueda armar un Plan Vial focalizado en las emergencias o las necesidades más puntuales que tengamos para lograr sacar nuestros productos del campo. Ministro, ¿todo bien en el Ministerio? Porque hay rumores de que hay renuncias, incluso su propia estabilidad estaría en juego. ¿Está pensando en dejar el Ministerio? No, no, para nada. Son a veces la politiquería que anda de por medio y en realidad nosotros estamos más sólidos del Ministerio de Agricultura justo trabajando en conjunto con... ¿Nadie se ha ido de su equipo? Bueno, se fue el subsecretario de Agricultura. ¿Por qué se fue? Se tuvo un tema personal de él porque tenía un cultivo de ají. Dijo que estaba abandonado y se fue y ya lo reemplazamos inmediatamente porque era una transición que teníamos. Se le picó y se fue. Sí. Y hay un tema que me lo pasaron ayer justamente que es el tema del sistema unibanano. El Ministerio aparecía como propietario de 20.000 hectáreas de banano. 20.000 hectáreas virtuales. ¿Cómo es eso? Increíble. Porque estaban con códigos, ¿no? Habían códigos que decían que teníamos 20.000 hectáreas y que con 60 cajas por hectárea cada código el MAC, entre comillas, producía 1.200.000 cajas semanales. Eso ya ha sido, una vez que lo detectamos, bloqueamos los códigos para que no sean usados porque no sabemos para qué tipo de delito vayan a ser usados estos códigos o esos volúmenes de cajas o esos contenedores. Hizo el día de ayer ya la denuncia a la Fiscalía y se ha pedido también un examen especial a la Contraloría para que investiguen estas irregularidades. ¿Qué irregularidades hay? Primero, ¿el Ministerio puede ser propietario virtual de hectáreas? No, no puede ser. Eso es imposible. Algún tipo de delito estaban cometiendo a través de este... ¿Se sabe quién? No sabemos exactamente quién es. ¿Cuál es el delito? Porque puede ser muchos delitos que se puedan cometer ahí porque al no estar registrados, ¿no es verdad? Porque es lo que necesitan a veces algunas exportadoras es registrar sus contratos con códigos. Si no han registrado el contrato para no pagar el precio oficial se unían a este código que están ficticios, virtuales y con eso exportaban sin pasar por los controles que teníamos. En el momento que hemos detectado eso hemos quitado ya, bloqueado los códigos, estamos aumentando las seguridades de este sistema pero paralelo a eso, además de las denuncias que estamos haciendo, ya hicimos los términos de referencia de un nuevo sistema que tenga blockchain, que tenga mucho más seguridades para evitar que el que ingrese quede detectado y evite que haya algún tipo de irregularidad dentro del sistema de Unibanano. Pero Ministro, pero solo para tenerlo claro, usted ha dicho que ya han presentado la denuncia en Fiscalía una vez detectado esto, pero si bien se está investigando, ¿quiénes se benefician con el uso de estos códigos directamente como para saber por dónde podría ir esta irregularidad que usted acaba de explicar? Yo me imagino que algunos exportadores tienen que haber usado estos códigos para poder exportar, ¿no? Entonces usan este código virtual para saltarse los controles de los pagos del precio de la caja o del tema de los embarques, las notificaciones de los embarques y eso lo cogen y lo usan para su contrato y lo sacan, lo exportan a través de estos códigos, ¿no? Por eso que hemos bloqueado inmediatamente los códigos para evitar que se siga haciendo algún tipo de delito y realmente vamos a prestar toda la ayuda a la fiscalía para que él determine qué delitos y quiénes son los que han cometido esta irregularidad. Ahora, quiero regresar al tema ya no de los acuerdos con las mesas de diálogo sino uno que quedó pendiente y tiene que ver con ese desacuerdo que es el impacto que pueden tener las políticas para el sector agrícola dentro de los tratados de libre comercio. Ahí no hubo un acuerdo, el movimiento indígena se opone a eso y el gobierno en cambio tiene su interés en dar paso a estos tratados de libre comercio. ¿Qué va a pasar en ese tema entonces, ministro? Bueno, nosotros vamos a seguir como gobierno con los tratados de libre comercio. Nosotros lo que proponíamos y creo que era una buena salida inclusive yo creo que ellos por su tema conceptual no querían el tema de tratados de libre comercio pero entre la mesa había gente que sí quería y otros que no querían. El tema era una comisión agrícola que se una a los tratados de libre comercio y en cada tratado en cada mercado ellos estén permanentemente analizando los productos sensibles sobre todo para la agricultura familiar campesina para los pequeños productores que no se vean afectados con estos tratados yo creo que los tratados que vienen ahorita con Corea del Sur y con China son tratados que van a ser positivos para la agricultura familiar campesina hay cosas en Europa también que son positivas en los tratados que nos han permitido exportar sobre todo productos agroecológicos un tema más para terminar sí, síguele no, no solo tenía yo una inquietud si realmente ellos dejaron abierta esta posibilidad de analizar producto por producto porque más bien su postura ha sido totalmente el no bueno, sí ellos se mantuvieron a la final del día dijeron en ese acuerdo no estamos de acuerdo hay un desacuerdo pero nosotros vamos a seguir con la protección a los pequeños agricultores dentro de los tratados libre de comercio tenemos la agricultura está en el cuarto adjunto analizando con estadísticas cuál es la problemática si el producto agrícola va a ser sensible o no va a ser sensible pero también a su vez no solamente protegiendo sino que también es promoviendo también los productos agrícolas también en la agricultura familiar campesina porque hay oportunidades de mercado para los pequeños agricultores que se asocien y puedan exportar a través de tecnología y capacitación ahora le quería preguntar para finalizar ministro el tema del arroz anuncian los arroceros medidas de hecho si es que no se cumple con el tema del pago mínimo de sustentación 34.50 32.50 dependiendo la calidad del arroz están pagando 29 dólares lo que hemos hecho el precio estaba como en 36 dólares hace unas semanas atrás no pagan eso no estaban 36 sí pagando estaban pagando eso pagando 36 de ahí cayó el precio rápidamente a menos a 30 32 y después menos de 30 inmediatamente lo que hicimos nosotros fue hablar con las asociaciones y hacer con el hacer auditorías con las intendencias con las gobernaciones con el SRI y el INEN y visitar a las piladoras para ver si estaban o no estaban cumpliendo ¿y qué pasó? ¿qué vieron ustedes? bueno, se clausuraron cuatro piladoras ¿no verdad? y seguimos haciendo las auditorías para que evitemos que paguen el precio que no paguen el precio oficial ¿no verdad? ¿y se van a seguir clausurando? y se van a seguir clausurando si no pagan así eso es una determinación que tenemos con el gobierno de seguir revisando para que se respeten esos acuerdos además de eso también conversamos también con la CFN para que dé líneas de crédito con el programa nacional de garantías a ciertos bancos que están calificados para que los piladores puedan conseguir fondos y de esa manera comprar a roja los precios oficiales y poder con más calma vender porque no tenían flujo también de caja para poder comprar entonces comprar y vendían rápido y no pagaban entonces le dimos también esa alternativa para evitar que bajen los precios bueno ministro muchas gracias por acompañarnos hoy buen día muchas gracias gracias